No me despediré mis amigos Que mi amor y que a mis padres diga adiós Cuando las lloré no había testigos Y a mi pena las dos yo soy Dios Y a mi pena las dos yo soy Dios Cuando te llegué sin un centavo Un dolor me aleje de mi país Ay, si hablará el río blanco Que no seré una vieja raíz Que no seré una vieja raíz Va bien detectar pues hay cohesa del sol Que es toda la parte de mi corazón De estas espejas muy grande la instrucción Que no cabe aquí en mi corazón No me despediré mis amigos Pero ya les mandé una pesada Dice hola, hola, déjame un rato Los estallan tu amigo en Inca No se extraña a su amigo en Inca Que le nota es la llora americana Y mi no es cálculo, mi rete vestí Pero hay que en mi tierra americana Pedacito de cielo es para mí Pedacito de cielo es para mí A Dios te arreglo pues laico distanto Que es toda la salvación Que es toda la salvación A Dios te paso ya a llegar Ya está Pero eres tu amigo en Inca Ya se va tu amigo en Inca Pero eres tu amigo en Inca Ya se va tu amigo en Inca Chau Chau Gracias.